¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Pérez, todos están enojados contigo porque tiene mucho que no haces videos para las redes sociales. ¡Ay! Lo que tal es que he estado muy ocupado. Muy ocupado, ¿por qué? ¿Qué andas haciendo? Ahora soy un gran empresario. Me dedico a criar palomas. A criar palomas. ¡Sí! Ya tengo 20.000. ¿Mensajeras? ¡No! No te exagero. ¡Tengo 20.000! ¡No! No te exagero.